La legendaria comediante de 74 años de edad perdió la vida víctima de cáncer de estómago este viernes 1 de mayo del 2015. Hace un par de meses, la actriz fue internada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México, en donde le realizaron una gastrectomía, procedimiento quirúrgico en el cual el instantino es removido parcial o totalmente para atacar el cáncer que afectaba su estómago. Aunque sus hijos Iván e Ivete Gretti se mantuvieron herméticos en el torno a la salud de la comediante, alegados a la familia filtraron en aquel entonces detalles de su grave condición. Un amigo de la familia reveló a la revista TV Notas que la diva mexicana de 74 años fue sometida a una segunda cirugía de estómago para dar batalla al cáncer. El mismo informante detalló que los hijos de María Elena Velasco estuvieron junto a su madre en todo momento. El estado de salud del artista empeoró desde el pasado 17 de febrero, según reportes de la publicación. No obstante, fue dada de alta el 4 de abril para continuar su recuperación en casa. No habían reportes sobre su salud desde el último mes, hasta hoy que se reportó su triste fallecimiento. La actriz María Elena Velasco, conocida como la India María, falleció este viernes según informó Televisa esta mañana del 1 de mayo, a la edad de 74 años. Presuntamente, desde hace unos 12 años, le detectaron un cáncer de estómago, situación que la actriz negó en su momento. En febrero de este año, la Secretaría de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores, Lourdes Peregrino, se reservó comentarios sobre el estado de salud de la actriz cuando fue consultada sobre este tema. Velasco fue un ícono de la cinematografía mexicana que llegó a grabar 21 películas. Su última cinta fue La hija de Moctezuma, que se estrenó en el 2014. Y antes de eso, había estado ausente de cine y la televisión durante más de una década. A partir de un comunicado, la Sociedad de Directores y Realizadores lamentó la muerte de la actriz, y dijo que hay un luto en el cine mexicano, porque su arte como intérprete y como directora de cine nos trascenderá por mucho tiempo. Todos la recordaremos como la India María, personaje pobre, simpático, sin educación, sin buen manejo del español, con aspecto indígena. Pero eso sí, con la malicia y el ingenio para salir bien librada de todos los abusos del poder de los políticos y de los empresarios. Injusticias que viven a diario todos los mexicanos desposeídos que ella encarnó para representar su venganza simbólica. Siempre se salía con la suya, demostrando que sí se puede. El periodista Carlos Loret de Mola señaló que los restos de la actriz serán velados en la Ciudad de México. Número B. Z.